¿Te acordáis de cómo caché que no hiciste el visito a la escuela? No, porque en este tiempo lo mataron. Hey chicos. Hey chicos. Día número 11 del Navi Vlog Dad. Estamos ahora en Valparaíso, en la casa de mi vieja. Y ayer fuimos a la casa de mis abuelos. La casa de mi abuelo es donde pasé el 100% de las navidades cuando era niño. Y donde con mi abuelo hacíamos y desarrollábamos inventos. Y tata siempre inventando cosas. Este también lo está en la casa. Claro, el mexicano. Y la caja era de un juego. ¡Hola! Esta Navidad va a ser un poco diferente porque mi sobrina, la más pequeña. ¡Hola! Ya no creen en el visito a la escuela. Fui con mi mamá porque todos mis compañeros decían que no existía. Entonces para aclararme, le pregunté. Mamá, ¿existe visito a la escuela? Ella me decía que tenía muchos sueños y que le preguntara otro día. Se la sabe por leer bien mal. Mamá, de todo corazón. ¿Existe o no existe visito a la escuela? Ella me dice que no. Y yo me emocioné un poquito. ¿Por qué? Porque como que sentí que ella hacía todo lo posible para hacerme feliz. Entonces yo me puse contenta. Un poco triste. No sabía qué pensar. Muchas emociones. Muchas emociones. Así que abracé a mi mamá y le dije lo que sentía. Y esta es la historia de cómo yo dejé de creer en el visito a la escuela. Esta es la calle Leonidas Valenciola. Esta es la casa de mis abuelos. La calle de tierra. Mi tata era microbusero. Entonces él llegaba con su micro y la estacionaba acá. Entonces quedaba un... Ahí estaba la puerta. Y aquí quedaba un pasillo para pasar. Pero acá había como un árbol. Entonces para entrar a la casa tenías que ese movimiento. Aquí al frente estaba el almacén de la señora Mina. Donde vivía mi amigo Pablo. Y nosotros estábamos aquí lesiando y estaba igual chiquico. Y ve a mi tata. Pasar por acá. Mi tata siempre llevaba las cosas en una bolsa de la feria. En la cual salía una escopeta y unos rollos de regalos. Entonces pasó por acá. Lo vi pasar. Vi su bolso con la escopeta y los papeles de regalos. Entonces cuando llegó la hora de abrir los regalos. Bajo el árbol había un gran papel de regalos. Que al abrirlo era una escopeta. Muy bacán por lo demás. Porque era como la misma escopeta de mi truco. Envuelta en un papel de regalo. Y ahí hice el click. Y ahí fui cuando me enteré la verdad. Hasta el día de hoy mi tata hace vergüenza. Y le da como penita saber que fue el responsable. Desde que yo... ¿Te acordáis de como caché que nos hiciste la visita a la escuela? Así que no les cuenten que les conté de esto. Porque si no se va a poner muy triste. Y entonces por más que lo pienso. Siento que esta tradición se mantiene solamente para que nuestros hijos. No sean diferentes a los demás. Y entre más lo pienso. Menos peso tiene esa motivación. Aún no tengo hijos. Solo tengo una sobrina que dejó de creer. Ese fue el episodio 213. Día 11 del Navi Vlog Dad. Oiga, ha pasado súper rápido esto. ¿Qué pasa? Hoy sé que cada vez me encuentro más regia. Y me siento mal. Me siento mal por todas aquellas que me están viendo en el vlog. Y algunas van a causar depresión. Algunas van a estar con algún malestar. Yo, en serio, de corazón, le pido mil disculpas. Ahora, si usted quiere estar regia como yo, llámeme. ¡No, llámate!